Hemos entendido que ha sido una linda oportunidad para llevar un mensaje a nuestro país siendo sinónimo de ilusión, de esperanza, de futuro y así hemos logrado que nuestros futbolistas tripliquen esfuerzos para darle alegría a nuestra gente. Bueno, lo primero ha sido una buena planificación en donde hemos podido detectar lo mejor de nuestros futbolistas observando a más de 85 jugadores de la categoría 97, 98, 99 presentando un plan de trabajo a la federación con el que ellos se identificaron y que apoyaron de principio a fin nos escatimaron esfuerzos para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestro trabajo y que permitió potenciar a nuestra selección viajando nacional e internacionalmente dentro de tantas dificultades la Federación Venezolana de Fútbol apoyó incondicionalmente este ciclo de trabajo y después por supuesto la convicción, la creencia, la ilusión de los jugadores el apoyo de todo el país, la atención de todos los medios ha sido un trabajo realmente en equipo donde todos han estado incluidos no me puedo hacer responsable de los anteriores hoy que estoy teniendo la gran oportunidad de apuntar a Qatar 2022 lo hago con mucha ilusión, con mucha interesa sabiendo que tenemos una generación de futbolistas extraordinarios y cuando digo no me hago responsable me refiero a que no quiero entrar a analizar, a evaluar lo anterior como hombre del fútbol venezolano formo parte y asumo responsabilidades y hoy que tengo la responsabilidad directa siendo el seleccionador nacional pongo todo mi empeño, mis capacidades, mi experiencia y mi dedicación con el mayor esfuerzo e ilusión para que Qatar 2022 sea una realidad muy buena y una en v a v a a a a a í